o enfrentando la pandemia del coronavirus como buscando la pronta recuperación de la economía y del bienestar sobre todo. En el caso del coronavirus se va avanzando a pesar de los pesares, duele mucho que haya gente sufriendo hospitalizada, que seres humanos estén perdiendo la vida, nos duele, no son números, no es estadística, es pérdidas de vidas humanas, fallecimientos de personas, luto para las familias. Pero vamos, vamos enfrentando la pandemia, domándola, la gente ha ayudado muchísimo, ustedes, todos los mexicanos, quedándonos en casa con las medidas de sana distancia. Ha sido ejemplar, repito, el comportamiento de los mexicanos frente a esta pandemia, los médicos, las enfermeras, los científicos, expertos que están conduciendo toda la estrategia para guiarnos y que tengamos los mejores resultados o los menos daños posible. Y vamos bien. El doctor Alcocer, el doctor Hugo López-Gatelli, todo el equipo, Reyes Terán, especialistas, gente de primer orden, profesionales, ejemplares que están ayudándonos. Vamos bien. Y también estamos enfrentando las consecuencias del derrumbe de la economía mundial, porque el coronavirus precipitó la caída del modelo económico neoliberal. No fue la pandemia lo que tira la economía. Lo cierto es que ya la economía neoliberal estaba en crisis, estaba mal. Lo que hizo la pandemia fue acelerar, precipitar el derrumbe económico. Miren, esta es una proyección del Fondo Monetario Internacional de lo que va a afectar la pandemia en la economía. En todos los casos hay recesión. En vez de crecimiento, va a haber decrecimiento de la economía. Estados Unidos, menos 5.9, se va a caer la economía. Alemania, menos 7. Francia, 7.2. Italia, menos 9. España, menos 8. A nosotros nos calculan menos 6.6. Solo están estimando, fíjense, que va a crecer China 1.2 cuando China por décadas ha crecido en promedio 10%. Y ahora calculan 1.2, la India 1.6 y todo lo demás en recesión. La peor recesión desde la Gran Depresión, desde el crack de 1929 hasta 1933. Ayer se dieron a conocer datos de desempleo en Estados Unidos. Han perdido más de 20 millones de empleos en Estados Unidos. Lo mismo en el caso nuestro. En enero, en febrero, se habían logrado nuevos empleos. Ya en marzo, menos 130. Y tenemos el cálculo, aunque se va a dar hasta el martes próximo, hasta el 12 de mayo. Se va a dar a conocer el dato. Pensamos que en abril vamos a estar con menos 500.000 empleos. La verdad es que se pensaba que íbamos a caer más. ¿Qué nos ha ayudado? Lo que hemos venido haciendo, de apoyar a las pequeñas empresas y hacerlo lo más rápido posible. Miren, en 10 días hábiles, 10 días hábiles, 125.260 créditos a pequeñas empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social. 3.131 millones se les dispersaron a 125.260 pequeñas empresas. Ya también se inició lo del crédito a la palabra para pequeñas empresas familiares. Ya estamos dispersando 303.000 créditos de un millón que se van a otorgar. 7.594 millones de pesos en 10 días. El programa La Escuela es nuestro. Aquí aprovecho para decirle a la gente que vayan ya a las sucursales del Banco Azteca. Los que ya tienen su comité, que vayan ya a sacar sus recursos, sus fondos. Ya se ha dicho, si es una escuela pequeña, hasta de 50 alumnos, 150.000 pesos para el mantenimiento. Si tiene de 50 a 150 alumnos, 200.000 pesos. Si tiene más de 150 alumnos, 500.000 pesos. Van al banco, reciben el dinero y les recomendamos que lo usen en construcción de bardas, que lo usen en la construcción de aulas para usos múltiples, que reparen los baños, que le den trabajo a los maestros albañiles, a los trabajadores de la construcción. Porque son 25.000 escuelas, queremos que sean 25.000 frentes de trabajo. Podemos tener en cada una de estas escuelas trabajando cuando menos a 5 trabajadores de la construcción. Y esto reactiva abajo la economía. Son casi 5.000 millones los que se están dispersando. Para tandas del bienestar, 67.000 créditos, 405 millones. En total, les decía, en 10 días hábiles, 16.000 millones de pesos. Pero en mayo tenemos que pensar que se van a entregar de todos los programas sociales, de manera directa, vamos a dispersar en mayo 132.000 millones de pesos. De todos los programas. Sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro. Los créditos para vivienda, toda la actividad, toda la acción para el bienestar. Se van a entregar las becas para los jóvenes, todo lo que se está bajando de recursos. Y lo queremos hacer rápido, entregar estos 132.000 millones en mayo, 101.000 en junio, 123.000 millones en julio. Miren, lo importante que ha sido el que nuestros héroes, así como los doctores y las enfermeras, héroes y heroínas que están ahora salvando vidas, nuestros héroes vivientes, los migrantes, nuestros paisanos, miren, en marzo, como ingresaron recursos, es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. 4.000 millones de dólares, como subió en marzo, a pesar de la crisis. Y tengo información que así viene abril. Muchas gracias, paisanos, por ayudar, porque todo esto va abajo. Estamos hablando de 10 millones de envíos, en promedio cada envío, 380 dólares. Son como 9.000 pesos. 10 millones de familias pueden ser 9.000 pesos cada familia de las remesas. Entonces, esto ayuda mucho. Entonces, lo que estamos haciendo es inyectando recursos y esto también va abajo, a fortalecer la economía popular. Nosotros pensamos que de esta manera vamos a lograr la recuperación de la economía. Ya vamos a dar a conocer la semana próxima, espero que el miércoles, el plan de reapertura de la actividad productiva, de la actividad económica, de la actividad social, de la actividad cultural. Es decir, el término de la cuarentena. Claro, vamos a reiniciar con mucho cuidado, poco a poco, con medidas sanitarias para que no se complique la situación. Llevamos ahora buenos resultados en lo que cabe, porque ya dije, duele mucho que se pierdan vidas humanas, aunque sea una persona la que pierda la vida. Aquí estamos hablando, desgraciadamente, hasta ahora, de un poco más de 3.000 mexicanos que han perdido la vida. No es tropeza en sus familiares. Pero, aunque son malas las comparaciones, lo que ha pasado en otras partes ha sido mucho más lamentable. Nosotros hemos podido salir adelante y estoy seguro de que, por su fortaleza cultural, por su grandeza, México y su pueblo va a salir de esta crisis y va a ser para bien de todos. Tengo otros datos, pero creo que con esto es suficiente. Nos vamos a seguir viendo, encontrando por este medio. Yo les voy a seguir informando de cómo vamos. Ya también, y es buena noticia, se está recuperando el precio del petróleo, se había caído. Miren esta gráfica. ¿Cuánto se cayó? Como nunca. Estaba menos cero. Y ahora ya la mezcla mexicana de barril, de petróleo, está en 21 dólares, 21.89. Esto es muy bueno. Otra buena noticia es que de enero a abril, y eso también, muchas gracias, de enero a abril no se nos cayó la recaudación. Al contrario, se incrementó en 5.4% en términos reales. La recaudación, si comparamos el periodo de enero a abril del año pasado con este cuatrimestre de este año, de enero a abril del año pasado, la recaudación fue de 1.170.000. Y ahora, en este cuatrimestre, 1.276.000 aumentó. Esto nos ayuda mucho, porque tenemos recursos, está bien la hacienda pública, no tenemos que pedir prestado, no endeudarnos, ahorrar, ahorrar, ahorrar. También aprovecho para decirle a la gente, estamos bajando todos estos recursos de manera directa, y bueno, no está de más que yo les diga, hay que ahorrar, aunque sea poco lo que reciben, cuidarlo, pensar también en la familia. Vamos a entregar a 180.000 pescadores, les va a llegar su apoyo de manera directa. Pero es para la familia de los pescadores, no solo para el pescador, es para toda la familia. Entonces, cuando les llegue ese apoyo, ya va a ser en este mes de mayo, vamos a empezar con 7.000 pesos por pescador, son 180.000. Que les llegue, cuídenlo, cuídenlo ahí y que sea equitativo, que sea para toda la familia. Que no sea, ahora sí que machista el manejo del dinero. Que nada más el hombre se quede con el dinero, el llamado jefe de la casa y se lo gaste, y no llegue nada para la familia, para los hijos, para las compañeras, las esposas. Entonces, en todo cuidar, cuidar, ahorrar, ahorrar para que así podamos salir adelante. Lo mucho o lo poco que tengamos, que lo cuidemos. Y nosotros estamos buscando que lo mucho o lo poco que tenga el país, se distribuye con justicia. Que les llegue a todos. Por el bien de todos, primero los pobres. Un saludo.